Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Ya regresé la víbora, fui y la regresé hace ratito, para mejor no embroncarme yo tampoco ahí, porque luego capaz que vienen también a la casa y se la llevan, o le hacen algo y ya le echan la culpa a uno, ¿si me entiendes? Fui y la regresé mejor, la llevé a su destino donde tenía que llevarla, pues con todo respeto pues, iren, nos aventamos una pequeña discusión ahí, una pequeña discusión, porque no nos querían regresar el dinero, que porque la culebra yo la usé para un video, así estuvo la cosa, la muchacha se portó bien, bien mal con nosotros, iren, iren, le voy a platicar lo que pasó, la muchacha dice, no, yo no te la puedo regresar, porque ya la usaste para un video. Le dije, oye, pero la culebra no quiere comer, yo no sé darle de comer y no sé cómo hacerle para que la culebra, pues, no se estrese tanto, le dije, ya la puse en un lugar bien, le puse su luz que tenía que ponerle, le puse un cormómetro ahí o termómetro, no sé cómo se llama, para que ella esté bien del tiempo y no tenga frío y así, pero no quiere comer, y le dije, tú me dijiste que teníamos que darle de comer cada miércoles, dice, dice, no, no, dice, dice, si la culebra no quiere comer, ella puede aventarse una semana sin comer, dice, dice, no, y nos agarramos que le digo, que le digo, entonces, pues regrésamela, regrésame el dinero, aquí está tu culebra, yo la verdad, para qué la voy a tener en mi casa ahorita, si no, no la puedo, no sé cómo atenderla, la verdad, no sé cómo atenderla, no es fácil, y le dije, sí, la compré para sacarla en un video, le dije, pero eso no tiene nada de malo, le dije, tú no eres la dueña de la tienda, a ti, a ti no te van a decir nada, tú aquí traigo el recibo, no le pasó nada a la culebrita, está nuevecita, está enterita, tiene todo, este, y pues, bueno, y ya no quería la muchacha, dice, si quieres regrésamela aquí, si quieres déjamela, yo la adopto, pero no te regreso el dinero, le dije, ¿en serio? ¿la vas a adoptar? y luego la vas a vender, le dije, y se enojó, entonces, le dije, bueno, no me regreses el dinero de la culebra, ok, le dije, regrésame el dinero de la casita que te compré y todas las cosas, y aquí está, yo no las ocupo, así le hacen todos, aquí en Estados Unidos, así le hacen todos, compran una cosa y a otro día puedes ir a regresarla, yo nunca he regresado nada, yo mis tenis, mi ropa, mis cosas, todo lo que he tenido, todo, todo lo que tengo aquí, yo no regreso nada, pero bueno, entonces, la hubiera echado en un caldo de verdura, no, Fernando González, aquí, aquí es bien difícil eso, y yo para no enredarme, lo que, lo que hice mejor es regresarla, cuando, cuando sale la cumbia de los Rivera, dice Oscar Martínez, ven, ven, ya nos quieren enroncar allí, y al rato uno contesta, y ya están listos para grabar, y para tomar captura, y andar llevándoles allá a los Rivera, y decirles, que José dijo esto de ti, son unos a, a bar, ¿cómo se hace? eran cosas buenas, hombre, gracias a Servin, Sabcedo, por estar aquí mirándonos, gracias, y entonces, pasó eso, que con la, con la muchacha, pues no me quería regresar el dinero de la culebra, y no me quería regresar, y entonces que le digo yo, ok, la culebra, déjatela, le dije, y regrésame, lo que me costó la caja, que fueron 200 dólares, la casita de la culebra, y todas las plantitas, las cositas, todo lo que le compré, regrésame, y este, y pues no se pudo echar para atrás, porque pues yo traía el recibo, y ya me regresó, me regresó el dinero, y le, le, le dejé la culebra, haz de cuenta que se la regalé, y ella la va a vender, para que vean todo lo que hacen en las tiendas, cuando uno bailes, y como le dicen, cuando uno va y, y como se dice, la voy a, la voy a, como se dice, como se dice cuando tú vas y llevas, ah, la van a adoptar, verdad, dicen que la van a adoptar, pero no la adoptan, la venden, así mero le hacen, no, y se enojó la muchacha, y ya lo último que me regrese a eso, y ya le dejé la culebra, si saben cuánto vale una culebra, ustedes aquí en Estados Unidos, más o menos como la esa, como la que agarré yo, si saben, o no se imaginan. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.